...así, volví a hablar como chile de más canso, y se reían de mí, dulce embustera, la madera viva verá, que queda de un sueño en un tiempo así, de repente me despierto y me ha sido, siento el vacío de ti, me desespera, como si al mundo viera, y se reían de mí, dulce embustera, y se reían de mí, dulce embustera, la madera viva verá, ...así, volví a hablar como chile de más canso, y se reían de mí, dulce embustera, y se reían de mí, dulce embustera, la madera viva verá, ...a la sabra ahora, pasa ligera, la valitabri valera, pasa ligera, ¡Gracias!